Venga, latísimo del dorso. Se va la cámara, ¿sabes? Intercostales, externos y debajo los internos. Serrato, dorsal, craneal y dorsal caudal. Masa común numbosagra. Facio, toracolumbar. Y salen. Iliocostal, longísimo y semiespinada del tora. Estoy rayando un montón, no hay nada. Trapecio. Porción torácica y cervical. Romboideo, del tora, del cuello y de la cabeza. Esplenio de la cabeza. Semiespinal de la cabeza. Se compone de digástrico, más dorsal y complejo. Cordón de la nuca. Espinal del cuello. Multífido. Resto dorsal mayor de la cabeza. Resto dorsal menor de la cabeza. Oblicuo caudal y oblicuo craneal. Más cosas. Ya.